Bien, y como les mencionaba, damos la bienvenida a Rodrigo Sotomayor, candidato a intendente municipal por el Bolsón, por el ARI. Contanos, Rodrigo, bueno, en principio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Romy, y a toda la gente del canal que está acá, y a los televidentes, bueno, buenas noches, gracias por dejarnos entrar. Una noche muy especial, donde muchos están tranquilos. Claro, porque es como un pre-fin de semana, muchos estamos trabajando en el día de hoy, pues día laborable, pero es verdad, la gente está como más relajada hoy, ¿no? Hoy es un día para ver cómo el turismo también puede transformar lo que es el Bolsón. Vimos más presencia de turismo, escuchamos estadísticas del 40%, con probabilidades de 60. Bueno, es el último destilón que nos queda acá en el Bolsón para lo que es la temporada, la forma de recuperar, de acopiar para algunos emprendedores, para algunos prestadores turísticos, y también nos traen muchas preguntas sobre qué somos, ¿no?, y qué queremos ser en el Bolsón. Sí. Y bueno, fue... ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están trabajando? Bueno, contanos con muchos vecinos, nos preguntan, ¿es Rodrigo Sotomayor el que yo conozco de toda la vida del pueblo? Sí, sos vos. Las mismas personas y con un montón de compañeros del Bolsón, vecinos, que nos fuimos sumando de distintos partidos, y el ARI nos da una posibilidad como extra partidarios de llevar adelante este proyecto. Hay determinadas situaciones que hacen que no todos los partidos puedan avanzar. Claro. Los celos, la falta de adultez política, los dogmas que no... Hay muchos partidos que tienen pánico al cambio. Y nosotros somos de otra generación. Claro. Y nos hemos encontrado a esta altura de nuestras vidas con ganas de dejar el miedo, de dejar de esperar, y de darles la oportunidad y darnos la oportunidad de decir, una vez en la vida lo vamos a intentar. Una vez en la vida vamos a poner esa energía y esas ideas que tanto decimos a mí, desde los medios de comunicación, ponernos en práctica. Nosotros venimos trabajando hace un montón de años, perfeccionándonos. Ustedes habrán visto a través del canal, que siempre fue muy generoso con nosotros, en compartir la información. Cursos de participación ciudadana, cursos de modernización, sistemas que estamos trayendo aquí, y muchas veces ni siquiera levantamos la bandera. Porque se trata de eso. El Bolsón, a el Bolsón lo podemos hacer entre todos, sin necesidad de estar en determinados lugares del poder. Pero también hay un límite. Vos no podés crear un municipio paralelo, vos no podés crear un estado paralelo, por más que seas muy eficiente a la hora de gestionar. Y para eso necesitamos representatividad. Y por eso nos presentamos. Hay muchas cosas que se hicieron bien, hay cosas que realmente compartimos, y un montón de cosas que creo que hay que potenciar para que lleguen. Un montón de situaciones que no llegaron. Y sobre todo, entender que es hora que el Bolsón tenga otro punto de vista. Y no necesariamente se trata de oposición. A nosotros que tenemos... Bueno, eso es muy interesante lo que planteás, ¿no? El tema de uno ponerse el estandarte de soy la oposición. No. Sino que participar, porque es una participación democrática, hay que entenderla como tal, y que todos tenemos la obligación también de ir a votar. Que eso es muy importante, porque en nuestro país es obligatorio. No es que ese día me levanto y pienso, ¿tengo ganas o no? Sino que lo debemos hacer, y lo importante es hacerlo también, ¿no? Y de tener muchos candidatos para elegir. Y muchas opciones, porque lo que sigue, nos toque llegar a la intendencia o al consejo deliberante, es un papel genial. Yo sueño con un consejo deliberante que integre todas las fuerzas que se animaron a presentarse con candidato a intendente. Porque sería la única forma de tener un contralor activo, porque sería la única forma de generar leyes que realmente nos incluyan a todos. Yo habitualmente pienso que si uno en su casa abre la cortina, mira para afuera, y ve que no cambió nada, es que no cambió nada. Hay muchas formas publicitarias, yo me dedico a la publicidad, de hacerte creer que estamos en otro lugar, y estamos mirando el último tirón que le queda a la temporada para ver si nos podemos salvar y llegar seis meses. Cuando las cosas no cambian, hay que despertar a la realidad. Y nuestro trabajo es despertar a la realidad. ¿Qué cosas pasan y qué cosas no pasaron? Celebremos las cosas que llegan a Bolsón, una y otra vez, de la mano que le toque llegar. Y potenciemos nuestra energía. Nosotros somos del Bolsón, nosotros tenemos capacidad, nosotros podemos ayudar para que otras personas estén bien. Quizás no tenemos la plata que tienen otros para determinadas campañas. Y si la tuviésemos, no sé si sería esa campaña. Claro. A mí lo que me preocupa principalmente de acá para adelante, hay un montón de cosas, pero básicamente entender que estamos fallando en lo que es capacitación, en lo que es educación. A mí me duele en el alma haber escuchado la estadística que dio la ministra de Educación Provincial junto al gobernador Beltinec, entre 2011 y 2015 casi el 60% de deserción en secundario. Es inaceptable, duele y lo vemos, porque estamos hablando del futuro, que es el presente de los pibes de hoy. O sea, el que hoy tiene 16, dentro de 4 años va a estar con 21 y vamos a encontrarnos además, con 20, 21, vamos a encontrarnos con una realidad de qué hacen, qué futuro le damos a Bolsón. El que tiene 30 años, de qué trabaja en Bolsón. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Nos van a decir, no, nuestras políticas son el turismo dedicado a la parte de salud. Nos van a decir, queremos orientar a Bolsón a un turismo de X cosa. Y tenemos la segunda llegada de lo que fue la Ruta 258, el tsunami que fue la Ruta 258 para Bolsón y que no estuvimos preparados, ahora lo tenemos con las políticas de cielos abiertos. Y no está pasando en Buenos Aires, está pasando en Bariloche. Casi 1.400.000 personas están llegando extra a Bariloche por los vuelos. Y todavía no tenemos un transfer que nos una con el aeropuerto. Claro. Hay muchas cosas que, si salimos del centro, no pasaron. Sí. Y yo lo que te quiero decir es que, si los últimos 4 años no te tuvieron en cuenta, que no te quites la posibilidad de votar diferente. Porque en los próximos 4 años no te van a tener en cuenta. Si te visitaron en el último mes y no lo hicieron durante 4 años, es que no te van a visitar al mes siguiente. Agarrá todo lo que te den, porque es tu plata. ¿Sí? Y votá libre. El día que te toque votar, vos estás solo, no hay nadie ahí adentro. No hay forma que te lo marquen. Porque para eso vamos a tener nuestros fiscales y vamos a estar mirando absolutamente todo para denunciar lo que está mal. Vos sos libre para votar. No tiene nada de malo que siga uno o que siga el otro. Lo que tiene de malo es que la democracia se crea y se basa en alternancia, en las diferencias. Yo puedo hablar con todos hoy prácticamente. Fíjate que se está dando algo, Romina, muy rico, que es poder hablar con Matías, Cristina, con Bruno. Podemos hablar entre todos. Más allá de esta posición que nos toca hoy por hoy de defender formas de ver y formas de poder incluirte. Pero cambió la política. Yo no necesito llenarme de lastres políticos para pensar que voy a ganar una elección. Y la mayoría de ellos se van reorganizando de acuerdo a quién está en el poder. Vos imaginate si fueses un animal lleno de parásitos. Y que todos te quieren venir a chupar la sangre. Y que te cueste cada vez más caminar. Ese es el bolsón que estamos dejando si no participamos. El que los parásitos ganen. Entonces, rompamos con eso y es fácil. El día que te toque votar, ni siquiera me lo cuentas en redes sociales. Ni siquiera me lo digas en la calle. El día que te toque votar, Mirá, elegí, hay muy buenas alternativas. Son todas buenas personas y todos con un don de participar. Todos los que se animaron a presentarse para el intendente están poniendo muchísimo de ellos. Porque no es solamente el hecho de ganar o perder. Es exponerte. Claro, sí, es un montón. Es someterte a ser juzgado. Entonces, valoramos eso nosotros. La diferencia. Y nosotros no somos oposición. Nosotros seguimos construyendo. Tenemos todo el año incluidos programas que vamos a hacer acá en Bolsón como los vinimos haciendo. Claro. Más allá de lo que pasa el 5 de mayo. Ustedes van a seguir con un programa y eso es importante. Que van a seguir trabajando como se viene haciendo con la comunidad. Como mencionás. Tener referentes sociales y políticos a los cuales uno puede asesorarse y puede acercarse. Que es muy importante. Es mucho más allá de los partidos. Esto trasciende a los partidos. Estas son las personas. Claro. Te quería preguntar, consultar una cuestión que surgió hace más de un mes, creo que es el Instituto de Formación Docente pretendía armar un debate con los candidatos. Y tengo entendido que el único candidato que ha estado participando para que ese debate se pudiera desarrollar era tu persona. Lo suspendieron este debate. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, tengo entendido que lo han suspendido. Había, digamos, toda la comunidad estaba muy interesada realmente en participar. Porque como vos mencionás, hay varios candidatos de intendente que es muy importante, muy interesante para la democracia. Y jóvenes. Y era interesante escucharlos y conocerlos. ¿Qué pasó con esto? Yo primero por eso agradezco al canal. No es fácil estar en los medios de comunicación y no todo el mundo puede tener este sistema de comunicación y no todo el mundo tiene el tiempo para enterarse. Los debates son para eso. Uno ya sabe que hay un debate y uno escucha. ¿Qué pasó? Fallaron a las dos reuniones todos los candidatos. No es una virtud lo nuestro. Vos si me invitás, lo ponemos en una agenda y tenemos una metodología de trabajo. Quizás, yo qué sé, no puedo hablar por otras personas, pero lo único que te voy a decir es que si llegan a llamar vamos a estar ahí. Que nuestra idea del debate es poder hablar, contar nuestras experiencias, decirte por qué uno, con toda la energía que tienen otros partidos, uno se anima a esto. Porque la pregunta es recurrente. Oye, pero si el otro va a ganar, ¿por qué te exponés de esta forma? ¿Por qué te presentás? Claro. Esas son las preguntas que te hace todo el mundo. Bueno, pero legalmente se puede incluir un debate municipal para que lo tenga incorporado el Consejo Deliberante y se haga una, digamos, una institución de que con cada elección municipal tenga que haber un debate. Con instituciones, eso se puede lograr, ¿no? Tenemos que dejar las publicidades y las propagandas para centrarnos en los proyectos que tenemos. Sí. También, ustedes dicen que las campañas, me dicen los asesores, que no están hechas para educar. Y sin embargo, como yo sé que una vez en la vida voy a tener esta oportunidad y estoy contento de eso y disfruto este camino, lo que quiero decirte es que no esperen de nosotros promesas incumplibles, porque si no, nos obligan a mentir. Entonces, lo que hay que decir es la convicción. Hay muchas cosas que se hacen con obras, pero hay un montón que se hacen con decisión, con coraje, con valentía, aprender a decir que no a lo que se tiene que decir que no. Porque si vos decís todo que sí, lo más probable es que sea un descontrol. Y muchas veces, como puede pasar, uno siente que vive en un lugar donde las cosas se van acomodando con el tiempo. Bueno, la política se trata de tener huevos, se trata de tener decisiones. Y a eso invitamos, anímense ustedes también, sean rebeldes, anímense una vez en la vida a decir, ¿sabés qué? Me juego por el bolsón yo también. Rodrigo, bueno, contanos, ya lo hemos presentado, pero, ¿quiénes te están acompañando en esta lista de concejales? Porque, bueno, realmente es muy interesante que esté participando Analia Romero, por ejemplo, que creo que nunca en la historia en Bolsón, personas con disminución visual, o con algunas capacidades diferentes, le digo yo, pueden ser parte de la política, que es fundamental, además, para que entendamos justamente esto, cómo es hacer nuestra localidad entre todos. Totalmente. Yo creo que todos los que se han animado a estar en la lista son valientes, son personas diferentes, son personas que se animan a más. Y a la vez, mucha gente que nos escribe en las redes sociales, nos permiten conocer un grupo maravilloso que ha llegado a constituirse, que no tengo dudas que van a estar más adelante siendo los protagonistas, mucho más capaces que nosotros, o sea, nos desbordaron. El tema es hacer que se animen, ¿no? Están. Eso es. Apareció un montón de gente que la verdad que estoy feliz de la vida, porque si esto sirvió para movilizar cosas que estaban pendientes y para acercar a más gente que confía en esa transparencia. Bueno, respondiendo a la pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Contanos. Emiliano, esta es la boleta. Bien. Que está ahí. Hay ruido raro, pero... Pasan los camiones por la avenida Salmiento. Ah, ya tenés claro eso. Sí, porque estamos toda la noche aquí y nos pasan los camiones chilenos, bueno, que todos los vecinos ven, ahí hacen ese ruido. Esta es la boleta que vas a encontrar en el cuarto oscuro. Tiene dos cuerpos, la parte... Y esto está bueno contarlo. Sí. Porque son las opciones que ustedes tienen para elegir. Esta elección tiene dos cuerpos solamente y van a encontrar distintas boletas que no van con intendente, entonces directamente está esto. O sea, ¿tú bien? Consejales solos. Sepan que en la elección ustedes pueden elegir cualquiera de las dos opciones o toda la boleta completa. Mientras que corten correctamente por la línea de puntos, vale, tiene que poner uno de cada cuerpo. ¿Sí? Se entiende. Si no, se anula. Si no queda... Claro, se anula una parte del voto. Depende de cómo está. Claro. Y hay que contar esto, porque la instrucción cívica es vital. Sí, y no la tenemos. Y no la tenemos. Viene una charla de voto joven ahora que se va a dar en la casa del Bicentenario, Marcela Hijo del Ministerio del Interior y del INCAP. Viene a darla justamente para subernos a formar. Bien. Emiliano Piedra Buena, vecino conocido del Bolsón. Él es referente de la UCR. Por supuesto, encontró un espacio como nosotros en otro partido y tiene todo un montón de energía especializada en lo que es juventud. Ahora el martes nos vamos a Buenos Aires, al INJUVE, al Instituto de Juventud, para ver qué políticas podemos traer con o sin el acompañamiento. Lo estamos peleando desde hace prácticamente siete meses tratando de traer políticas públicas para chicos, para acá, para Bolsón. Paola Zana, que estuvo ocho años en el Consejo Deliberante, estuvo dos periodos con toda la experiencia que eso significa y con todo lo que pueda aportar. Analia Romero, vos lo dijiste mejor que nada. Nada sin nosotros. No podemos tener un Bolsón inclusivo si estamos dejando gente de lado. Además, Analia es un ser humano que tiene una capacidad maravillosa. Yo sueño con que Analia llegue al Consejo Deliberante. Pero ¿sabés qué pasa? Nos llenamos las palabras hablando de discapacidad e inclusión y a la hora de tener que elegir y poder estar directamente acompañando, no lo hacemos. Si realmente queremos que Analia esté en el Consejo, se necesitan muchísimos votos. Y es posible, simplemente eligiendo la boleta. Yo estoy en el cuarto lugar. A mí me dicen, pero ¿cómo que repetís? Porque querés estar en todo. Si yo quisiese estar en todo, estaría primero. Entonces, si no entro como importante, tendría que tener un Consejo Deliberante. Yo creo que tiene una capacidad estupenda, Emiliano, Paola y Analia, tanto como para llegar al cuarto. Yo quería estar en el séptimo lugar. No te voy a mentir. Cecilia Rodríguez, también dedicada a lo que es juventud, con una energía impresionante. Yo no quiero contar cosas que no se deben, pero la verdad que tiene un corazón gigante. Charlie Velázquez, muy conocido, sí. Tipo de running, tipo con mucho amor. Marina Lozada, que le mando un beso gigante, que está con un tema de salud, pero la está luchando. Y todos los que hicieron Deporti y somos de acá, la tenemos como protagonista toda la vida. Y después nos acompaña mi querida hermana Natacha Somayor, que no es solamente porque es mi hermana, sino porque está especializada en cooperativas. Creo que el gran futuro del trabajo del Bolsón lo tenemos con el tema cooperativo. Y creo que hay que meterle pila ahí y meterle a la producción. Y Pablo Macarzup, que ha sido un pionero en 2015 en animarse, ahí nos dio el ejemplo, así que nos acompaña emocionalmente también. Bueno, Rodrigo, te vamos despidiendo porque tenemos más información para compartir con los vecinos, pero seguramente vamos a tener otro encuentro. Recuerden que el 5 de mayo ya se elige intendente municipal para el Bolsón. Así que esperamos tenerte nuevamente en nuestro estudio para que sigamos conversando con los vecinos. Que esto es muy interesante, que los puedan ver, que los puedan escuchar en estos momentos de la noche que uno está tranqui en casa, como vos mencionabas. Te cuento algo muy breve. Gracias primero. Y gracias a los vecinos por tener la paciencia. El 29, el 29, Mari, 29, el 26, tenemos un anuncio importantísimo acá en el Bolsón. Todas las cosas que se pueden hacer sin estar en el gobierno. Ayudar, gestionar. Ojalá les sorprende y les agrade tanto como nos está pasando a nosotros. Bien, así que para el 26 viene una sorpresa importante para la localidad. Y para junio, para que no digan que es a las elecciones, vamos a tener un curso con facebook.com acá en el Bolsón para todos los que se quieran capacitar, que estén trabajando en redes o quieran empezar. Bien, y todo gratuito siempre. Obvio. Que es lo más importante, no es lo que necesita hoy el vecino. Bien, Rodrigo, te despedimos. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. Hoy jueves, que la mayoría están descansando, vos te viniste al estudio. No, muy agradecido. Muy agradecido. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, nosotros ahora nos vamos a un momento de pausa, una pequeña pausa, y ya regresamos porque tenemos más información para compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.